Todos tenemos el potencial de cambiar el juego, eso sin duda, y de eso viene a hablarnos nuestra siguiente invitada, así que por favor recibamos en el escenario a Sin Guerrero, fotógrafa y fundadora de la agencia Eleven Legends, que cubre a las mujeres en el fútbol y cuenta sus historias, así que adelante Sin, el escenario es todo tuyo. Hola, hola. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y también muy agradecida por tener la oportunidad de contarles un poco de lo que hacemos dentro de Eleven Legends. Creo que para mí también esto es un reto muy personal, porque no estoy acostumbrada a hacer esto, soy más de estar en la computadora, tomar fotos, entonces creo que como a todos los que estamos aquí, alguna vez el fútbol nos ha retado en algún momento y pues nada, aquí estamos. Y bueno, yo vengo a contarles un poco de la filosofía de Eleven Legends, que básicamente es esto. Yo creo que todos tenemos el poder de inspirar de alguna forma y bueno, creo que ahora con el nacimiento del fútbol profesional en nuestro país, constantemente vemos como estas imágenes, ver más niñas en los estadios, ver cómo cada semana se rompen récords de asistencia, ver a más mujeres jugando fútbol, creo que a todos nos inspira y de eso se trata el fútbol femenil, ¿no? De inspirarnos todos con ellas, para mí creo que somos como una cadena de inspiración, que no sé, quizás si yo veo a una niña, me inspiro y quiero tomar más fotos, también los récords de asistencia, cada vez vemos más gente en los estadios y a nosotros como fotógrafos también creo que eso nos impulsa a dar nuestro 200%, creo que cuando empezamos Eleven Legends, nunca pensamos como qué va a pasar, ¿no? ¿A dónde va a llegar la liga? Sino para nosotros fue dar el 200% desde el primer día. Y también otra cosa importante para nosotros ha sido visibilizar a las jugadoras, más allá de ser atletas de alto rendimiento, como personas, como seres humanos, entonces creo que eso se ve muy reflejado en nuestro trabajo, en nuestras fotos y también ha cambiado un poco la industria quizá. Y pues nada, para nosotros es muy inspirador poder retratar estas imágenes que creo que hacen diferente todo el fútbol. Estoy un poquito nerviosa, ¿eh? Bueno, aunque no parezca, tengo 33 años y tengo 7 años haciendo contenido de fútbol femenil, entonces pues es muy importante para mí que nos hayan tomado en cuenta para poder estar aquí, sé que ahorita yo soy la cara, pero hay un equipo detrás de Eleven Legends que se esfuerza todos los días por hacer la cobertura, por ir a los partidos, que no es nada fácil, ahorita tenemos cobertura casi en todos los lugares de México. Y pues nada, también agradecerles a ellos porque han sido parte fundamental de este proyecto, del crecimiento. Eleven Legends nació en Monterrey, yo soy de Monterrey, nunca me imaginé poder ir a otros lugares, cubrir en otros estadios, cubrir una final, nunca creo que jamás en mi vida me imaginé poder lograr eso. Y también pues el equipo creo que todos llegamos con ese pensamiento de quizá éramos personas muy tímidas cuando empezamos este proyecto y el poder estar en la cancha, poder lograr algunas cosas, nos ha dado esa seguridad de plantarnos en el campo con nuestra cámara y poder lograr captar momentos importantes. Y bueno, también quiero, aprovechando el espacio, quiero platicarles un poco de lo que hemos hecho en estos 7 años. como agencia fuimos de los primeros en incluir a las mujeres dentro de imágenes dentro del fútbol, como en redes sociales, en comerciales, la verdad es que tuvimos la confianza de muchas marcas y pudimos como incluir a jugadoras, incluir a niñas en contenido de fútbol y la verdad es que para nosotros eso fue muy importante porque yo hace años veía a Alex Morgan en comerciales de Nike y nunca pensé que esto iba a pasar en nuestro país y menos que yo iba a poder hacerlo. Entonces, eso es un poco también de nuestro trabajo. En 2021 fuimos elegidos por CONCACAF como uno de los pioneros en creación de contenido femenil. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Phoenix a un torneo, unas visorías, en donde conocimos a jugadoras latinas que viven allá y que fueron visoriadas por técnicos de la liga femenil y pues conocer todas esas historias la verdad es que nos llena de mucho orgullo y sobre todo transmitir lo que nosotros queremos, que al final es como inspirar y también dar el ejemplo de que pues ellas también son mexicanas, están viviendo allá y desean también jugar en este país. Y bueno, recientemente pudimos colaborar con el Bayer en su contenido. Híjole, la verdad es que nunca nos lo esperamos y fue muy emocionante poder conocerlas. También colaboramos con un medio muy importante a nivel internacional que se llama Copa 90 y también el año pasado tuvimos la oportunidad de documentar las clínicas de CONCACAF en el premundial de Monterrey. También hemos hecho este tipo de cosas. Creo que es importante, no sé cómo explicarlo, pero hacerlo diferente. Quizá ahora con las redes sociales pues todo es digital, pero también queremos llevar el fútbol femenil a la calle, que las niñas conozcan a ejemplos como Nicole Pérez que es referente en su equipo. En ese tiempo estaba en Guadalajara, acababa de llegar de selección. Entonces quisimos como hacer este homenaje a ella y pues son cosas que nos gustaría mucho seguir haciendo. Eleven Legends es un proyecto independiente, nunca ha tenido como una inversión y creo que también eso es importante. Invertir en los medios independientes que también tenemos la capacidad de poder hacer cosas importantes, que también tenemos como esas ganas, esa hambre de seguir impulsando el fútbol femenil. Creo que a raíz de que nació la liga, pues se hizo como una cadena de mujeres que queríamos hacer algo, que estábamos ahí como esperando el momento de hacerlo. Y todo eso, pues les digo, somos como una cadena de inspiración. Yo creo que, no sé, si yo veo, por ejemplo, pues tengo a mi mejor amiga que se llama Nicole, que es representante de mujeres y yo veo lo que ella hace. Entonces, ella me inspira a mí para hacerlo mejor. Tengo amigos fotógrafos, tengo amigos diseñadores, tengo amigos que hacen mil cosas por el fútbol femenil, pero también es importante como profesionalizarlo y seguir esta cadena como de seguir inspirándonos, tanto a nosotros, como a las jugadoras, como a las niñas, como a la gente que está adentro de. Y pues nada, por eso yo creo que todos tenemos el poder de cambiar el juego. Muchísimas gracias, Sin. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda para Sin? Sí, adelante. Hola. Gracias. Yo me gustaría que no me pongas nerviosa, hablaron de seguridad, es muy importante saber en el gran escenario que está. Y yo conozco que trabajo con una necesidad, y yo conozco la guarda, 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 antes no había esta parte de… Esta parte de poder tener una foto, por ejemplo, yo soy portera volando, o sea, fue súper difícil, porque no la tengo real, ¿no? Me tuve que tomar una yo sola. Pero real, cuando tú sacas ese tipo de fotos, no solo es una foto, ¿sabes? Es algo que hoy en día las jugadoras, yo he visto que todo el tiempo están, oye, me la pasas, oye, me la pasas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te pasa eso? Entonces, es súper importante el labor y el trabajo que ustedes hacen, porque como jugadoras, o como jugadoras, esas fotos las guardamos con muchísimo valor. Entonces, no dejes de hacer lo que haces, porque es increíble tú y tus compañeros. Muchas gracias. Gracias. Sí, quizá de repente nosotros no vemos el impacto que una foto puede tener, y de repente una foto llega a niveles que nunca imaginamos, y es algo que nos ha sorprendido mucho, y más allá de contarles lo que hemos hecho, quiero decirles, como expresarles, a dónde nos ha llevado creer en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Sin, ¿alguna otra pregunta? Claro que sí, ahí te pasan el micrófono. Adelante. Pues, Missin, yo como exjugadora, te conocí de esa forma, te quiero agradecer, porque he visto la trayectoria de tu trabajo, el esfuerzo que le metes, la pasión, que estés aquí nerviosa, es porque antes no existían este tipo de espacios para que tú pudieras expresarte, y nuevamente estás abriendo este espacio, y te estás rifando a contar tu historia, y también te aplaudo por eso, y que les cuentes un poquito, quizás alguien te puede escuchar aquí, la inversión que necesita tu proyecto, la cantidad de gente que tienes atrás de ti, yendo a cubrir todos los partidos, que lo cubres tú con lo que ganas de otras campañas, que haces aparte, ¿no? O sea, como igual alguien aquí te puede escuchar, y quizás puede invertirte, y nuevamente que sigas creyendo en ti, que desde un inicio que yo te conocí, vi lo bien que lo hacías, lo diferente, cómo metías la parte del diseño en todos tus posts, lo bien curado que está tu contenido, entonces, gracias nuevamente, te considero una gran amiga, me inspiras, y pues aquí estamos juntas para que esto siga creciendo. Gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias, Fer. Bueno, sí, adelante. Creo que acá también quieren hacer una pregunta. Bueno, más que una pregunta, también es un comentario para ti, como lo dijo Tere, como lo dijo Fer, creo que el que estés nerviosa es normal, créeme, o sea, también cuando en su momento he tenido el hablar de un proyecto que nació de ti, es, aunque tú lo lleves de cero, o sea, es difícil hablar de esto, pero te quiero felicitar, y también por ser ese parteaguas en un medio de comunicación, el que tú hayas empezado esto desde cero, como lo comenté, como lo dijo Fer, creo que es muy diferente lo que haces, ya que ustedes en las fotos no es solo una foto, sino es un sentimiento, y es por eso que yo siempre en todo, donde todos los proyectos que tengo, siempre quiero meter a Eleven Legends, porque creo que como futbolistas, yo nunca fui futbolista profesional, pero sí toda mi vida jugué fútbol, y como futbolistas buscamos eso, el que la foto refleje lo que tú estás sintiendo en la cancha, y creo que es lo que ustedes como fotógrafas de Eleven Legends han logrado hasta ahora, y el que sean un parteaguas, el que más personas quieran hacerlo, y como yo siempre lo digo, o sea, creo que en esto del fútbol femenil no hay competencia, sino hay gente que lo va a hacer, y tal vez te va a usar a ti como un ejemplo, pero pues todos sumamos, o sea, es muy diferente lo que estás haciendo, y te felicito, eres una, ya saben, por estar ahí parada, y por llegar hasta donde estás, cuando hace, no sé, unos seis años, estabas tomando fotos a tu hermano jugando fútbol, entonces, muchas felicidades, amiga. Muchas gracias. Sí, pues creo que, realmente nunca, bueno, yo nunca vi un referente que yo dijera, se paró ahí enfrente, y toma fotos, y hace lo mismo que yo, entonces, para mí también es como esta primera vez, y obviamente que estoy nerviosa, pero pues muy agradecida por la oportunidad de poder contarles un poco de lo que soy, y de lo que hago también, y de lo que hacemos todos en equipo. Muchísimas gracias, Sin, que creo que va un poco de la mano de lo que estábamos platicando en un inicio, en la primera plática que tuvimos, sobre el profesionalismo, ¿no? Creo que el profesionalismo, como lo decíamos, no nada más va para las jugadoras, va por parte de todos los que, en este caso estamos dentro del fútbol femenil, en el caso de Sin, se nota que hay profesionalismo en lo que haces, por eso estás hoy aquí, y por eso, evidentemente, eres un orgullo para todos los que estamos aquí, porque estás teniendo el valor de alzar la voz, de decir, este es mi proyecto, aún con miedo, porque sí, honestamente, se siente miedo de estar al frente en algo nuevo, como lo decíamos con las matemáticas, a veces cuando uno no sabe, cuando no sabes a qué te vas a enfrentar, qué personas van a estar, qué van a decir de ti, obviamente que da miedo, así que te reconozco el valor, reconozco el profesionalismo de lo que haces, aparte de una empresa mexicana, que creo que es todavía un valor agregado, poner el nombre de México en alto, así que muchas gracias, Sin, y en…